este proyecto se tiene que tratar con seriedad si lo haces bien serás una persona muy próspera algo que cuidamos nosotros siempre estamos haciendo las cosas bien aunque muchas veces al hacer las cosas bien yo sé que la gente en su perspectiva también eso yo lo he aprendido de nuestro señor mampuyol siempre me ha dicho la perspectiva de la gente no es la misma que la tuya mano y yo lo he venido entendiendo en estos días no entonces yo sé que la perspectiva de muchas personas dicen es que son muy estrictos no es que somos estrictos es que estamos cuidando tu patrimonio es que estamos cuidando tu negocio estamos cuidando nuestra empresa nuestras comunidades nuestra cultura para que vida divina esté por años y años y años entonces si tú haces bien esto tú vas a ser un líder sumamente próspero y hay un dicho que dice esto si lo haces mal entonces prepárate para tener que empezar a volver a hacerlo y el tiempo vale más que el dinero y por ahí escuché un líder decir que el respeto al tiempo es el respeto a un futuro financiero no juegues con el tiempo y y y y y y y y